Ahora, muchas personas aún hoy en día piensan que Dios el Padre es austero y rudo y falto de compasión y severo y que es un puro juez, pero que Jesús es puro amor y pura gracia y pura misericordia. En realidad, los judíos de la época del Señor Jesús tienen un concepto falso de Dios. Pensaban que Dios estaba esperando nada más un momento para ver que una persona pecara para luego entonces castigarla con la lepra, por ejemplo. Pero el Señor Jesucristo cambió esa perspectiva. Él quería que la gente supiera que no solamente era Él amor y misericordia y gracia, sino su Padre también. En cierta ocasión, que se relata en Juan 14 y el versículo 8 y 9, Felipe le dijo algo muy interesante a Jesús. Dice allí, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Es decir, el Padre también quería la sanidad del leproso. Dios, el Padre, es un Dios de amor. El Hijo es un Dios de amor. El Padre estuvo dispuesto de enviar a Jesús a este mundo. Y Jesús estuvo dispuesto de venir para morir por la raza humana. Ahora, ¿cuál fue la condición del leproso después de su sanidad? En el mismo libro deseado de todas las gentes, página 228 dice, inmediatamente se realizó una transformación en el leproso. Su carne se volvió sana. Los nervios recuperaron la sensibilidad. Los músculos, la firmeza. La superficie tosca y escamosa propia de la lepra desapareció y la reemplazó un suave color rosado como el que se nota en la piel de un niño sano. ¿Saben que la Biblia dice que esa era la condición también de Naamán, el general de las tropas de Siria? Dice en 2 de Reyes 5 y el versículo 14, miren, cuando Jesús sana, sana bien. No solamente le devolvió al leproso lo que él era a su edad, sino que tenía la piel como de un niño, piel rosada, suave. Dice en 2 de Reyes 5 y el versículo 14, él entonces descendió y se estambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahora, ¿por qué es que Jesús respondió inmediatamente a la petición del leproso? En algunos casos, el Señor Jesucristo demoraba en contestar la oración de la gente. A veces el Señor Jesucristo sabía que no era lo mejor darle a la gente lo que ellos querían en ese momento. Pero en el caso del leproso, dice que inmediatamente Jesús lo sanó. En el deseado de toda la gente, página 231, encontramos esta explicación. En algunos casos de curación, Jesús no concedió inmediatamente la bendición pedida. Pero en el caso del leproso, apenas hecha la súplica fue concedida. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada. O Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos. Pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Y como les mencioné, después del sanamiento del leproso, Él fue y habló con todo el mundo sobre lo que Jesús había hecho con Él. No podía contenerlo adentro. Y dice en Lucas 5 y el versículo 15, En cuanto a Jesús, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Entonces, aun cuando Jesús le prohibió al leproso que le contara a otros para que no se acortara el ministerio de Jesús, porque Él sabía que esto iba a enojar a los líderes espirituales, el Señor Jesucristo lo sanó y el leproso anunció lo que había pasado a los cuatro vientos. Lo mismo que sucedió con los dos endemoniados de Gadara. Cuando Jesús los sanó, llegaron a ser testigos poderosos del poder que tiene Jesús para sanar. Ahora, hemos hablado del sanamiento o de la curación de la lepra física. Pero tal vez ustedes han notado también que la lepra es un símbolo de la condición en la cual se encuentra la raza humana. Ahora hagamos la aplicación. En Efesios, el capítulo 2 y el versículo 1 y 2, nos dice que los seres humanos están muertos en vida, físicamente vivos, pero muertos espiritualmente sin Jesús. Dice allí en Efesios 2, 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Noten, estaban vivos físicamente, pero muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así como la lepra, el pecado es una enfermedad insidiosa, infecciosa, degenerativa, asquerosa, humanamente incurable y finalmente mortal. En este texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo dice que hay gente que está físicamente viva, pero está espiritualmente muerta en sus pecados. Así como la lepra, el pecado hace que se pierda la sensibilidad moral y el hombre en sí mismo está condenado a morir. La Biblia dice que todos han sido contaminados con el microbio de la lepra espiritual. En Romanos 5 y el versículo 12 dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El apóstol Pablo dice, Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. El mundo entero es un gigantesco leprosorio. El mundo está en cuarentena en medio del universo de Dios. Y la única esperanza del mundo contaminado con lepra se encuentra en una sanidad milagrosa divina. La Biblia describe la condición de los seres humanos que están en pecado. En Isaías, el capítulo 1 y el versículo 5 y 6, dice lo siguiente, ¿Por qué querréis ser castigados aún? Aquí Dios está hablando a su pueblo. Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué condición tan lóbrega describe el profeta Isaías de los que profesaban ser hijos de Dios? Y podríamos por extensión decir la condición del mundo. Desde el pie hasta la cabeza, nada sano, sino herida, hinchazón y podrida llaga. La Biblia también dice que como el leproso, nuestros mantos que representan nuestro carácter, están manchados y contaminados juntamente con nosotros. En Isaías 64 y el versículo 6 dice, Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así que estamos contaminados con la lepra. Nuestras vestiduras que representan nuestras justicias están contaminadas de pecado o de lepra espiritual. Ahora, ¿quién es el que diagnostica nuestra condición? Bueno, en Israel, el que sospechaba que tenía lepra tenía que ir al sacerdote. ¿Tenemos nosotros hoy en día también a un sacerdote, mis queridos amigos? Claro que sí. En el libro de Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 14, nos dice quién es el sacerdote a quien podemos recurrir hoy. Dice allí, Ahora, ¿cuál es la función del Señor Jesucristo? La misma función que tenía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Primero, diagnosticar la enfermedad. Y luego, después de diagnosticar la enfermedad, pronunciar sentencia contra esa enfermedad. Y finalmente, si la persona se sana, pronunciar que la persona ha quedado sana. Vayan conmigo a Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 12 y 13. El capítulo 4 de Hebreos, los versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora yo pregunto, ¿quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios, la tenemos escrita, es la Biblia. Pero la palabra de Dios en persona es Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos la Biblia, la Biblia diagnostica nuestro pecado. Nos dice que somos pecadores. Pero Jesús en persona es el que se revela en las Escrituras. Cuando vemos la santidad de Jesús, inmediatamente sentimos la contaminación del pecado en nuestra vida. Dicen Hebreos 4 y el versículo 12 y 13. Porque la palabra de Dios, que es escrita, y también Jesús en persona, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Fíjense que la palabra de Dios aquí es una persona. Una persona que se revela en la palabra escrita. Así que dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que Jesús es el sacerdote que diagnostica nuestra enfermedad a través de la palabra escrita. Cuando nosotros leemos la palabra escrita, nos damos cuenta de la lepra espiritual que nosotros tenemos. Es decir, la palabra está diagnosticando nuestra enfermedad. Y la Biblia pronuncia la sentencia de muerte. Porque en primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4, dice claramente que el pecado es transgresión de la ley. Y en un texto que leímos antes, Romanos 5.12, dice que la muerte es la consecuencia del pecado. Así que parece ser un cuadro muy lóbrego el que yo he pintado. Porque todos estamos contaminados con lepra. Entonces, ¿dónde está la esperanza? ¿Cómo podemos nosotros sanarnos de esta enfermedad tan insidiosa y tan terrible? No es solo una enfermedad que tiene que ver con nuestras acciones. Es una enfermedad que tiene que ver con nuestro corazón. Porque de adentro es que sale el pecado. Necesitamos sanidad no solamente afuera, sino también adentro. Ese egoísmo, ese yo que está allí, que nos lleva a cometer acciones pecaminosas, necesita sanidad. Ahora, no se pierdan la cuarta presentación en esta serie, a donde vamos a hablar de la anatomía del pecado y cómo podemos vencer el pecado por la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo se puede sanar la lepra? Aquí es que vamos a hablar un poco más sobre la ceremonia tan extraña que vimos en Levítico, el capítulo 14. Tenemos en primer lugar la primera abecilla. ¿Qué representa la primera abecilla? Que era sacrificada encima de una vasija de barro y la sangre corría sobre aguas corrientes, aguas vivas. Bueno, yo creo que no tenemos que adivinar. En realidad, esta abecilla que muere representa a Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados. Así como el sacerdote tenía que salir del campamento para examinar al leproso, para ver si había sido curado y luego pronunciarlo limpio, de la misma manera, Hebreos 13, 11 al 13, nos dice que el Señor Jesucristo murió fuera de la ciudad de Jerusalén. Es decir, no murió en la ciudad, sino fuera de la ciudad. Es interesante notar que cuando se sacrificaba la primera abecilla, las gotas de la sangre caían indudablemente al agua que estaban en la vasija y entonces tenía uno agua mezclada con sangre. Ahora, ¿pueden ustedes pensar de alguna parte en la Biblia a donde cuando murió el Señor Jesucristo había sangre mezclada con agua? La Biblia nos dice que cuando el soldado romano tomó su lanza y traspasó el costado de Jesús, salió agua mezclada con sangre. ¿Qué representa la vasija de barro? El apóstol Pablo nos explica que la vasija de barro representa el Evangelio, representa la fragilidad de la humanidad y dentro de la vasija está algo precioso, el Evangelio. En 2 Corintios, el capítulo 4 y el versículo 7, el apóstol Pablo escribió, pero tenemos este tesoro, es decir, en la vasija hay un tesoro, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La vasija de barro representa la humanidad de Jesús, pero dentro de esa vasija se encontraba su poder, se encontraba su divinidad, se encontraba la perla de gran precio, se encontraba el precioso Evangelio de la salvación por medio de su muerte. ¿Qué representa el cedro, la grana y el hisopo? No es coincidencia, mis queridos hermanos y amigos, que a Jesús le pusieron un manto de escarlata, según dice Mateo 27 y el versículo 28. El Señor Jesucristo murió en un madero y el Señor Jesucristo le dieron vinagre con hisopo, según Juan el capítulo 19 y el versículo 29. Vamos a leer algunos textos de la Biblia que hablan de los colores que se describen aquí y del hisopo. En Isaías, el capítulo 1 y el versículo 18 dice, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, ¿de qué color es la grana? La grana es de un color rojo vivo. Así que dice, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La muerte de Cristo trae pureza. El derramamiento de la sangre de Cristo trae pureza. En el Salmo 51 y el versículo 7 encontramos que el hisopo representa pureza. Aquí David, en su oración de penitencia, después de cometer adulterio y mandar a matar a su soldado, Urias Eteo, dice, David a Dios, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora, ustedes saben que la segunda vesilla tenía que ser colocada dentro de esta mezcla de hisopo, grana, cedro, y tenía que mojarse con eso. Significa que la vesilla estaba siendo purificada, la vesilla que quedó viva. ¿Qué representa eso? Apocalipsis 7 y el versículo 14 dice aquí, yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, la segunda vesilla nos representa a nosotros. La primera vesilla muere. El agua es mezclada con la sangre. El hisopo, la grana y el cedro, todos juntos. ¿Por qué es eso? Para que nosotros pudiéramos ser lavados en la sangre y pudiéramos disfrutar de libertad. Ahora, ¿qué sucedía con la segunda vesilla? Bueno, la Biblia nos dice que la segunda vesilla era soltada y podía volar libremente a donde el ave quería. La segunda vesilla representa al pecador. Se mojaba esta vesilla en la sangre, el cedro y la grana y luego se soltaba esta vesilla. Jesús murió para que nosotros pudiéramos ser libres. En Juan 8 y el versículo 36 dice, Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, recuerden ustedes cómo el leproso que era sano, la piel era como de un recién nacido de una nueva criatura. ¿Qué sucede cuando el Señor Jesucristo nos sana o nos cura del pecado? En 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, cuando nosotros somos, por así decirlo, mojados en la sangre de Cristo quien murió por nuestros pecados, nosotros llegamos a ser nuevas criaturas, nos sanamos de la lepra espiritual, por así decirlo. Ahora, ustedes notarán que este hombre que fue curado no podía mantener adentro lo que había sucedido con él. En Marcos 5 y el versículo 19 dice, Mas Jesús no se lo permitió. Esto está hablando del sanamiento de los gadarenos. Dice, Mas Jesús no se lo permitió, no permitió que fuera con él, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Pero en el caso del leproso, el Señor Jesucristo dijo, no le digas a nadie lo que yo he hecho contigo porque Jesús estaba en una región donde tenía muchos enemigos de entre los líderes del pueblo y hubiera hecho mucho más difícil su ministerio pero el leproso no podía contener la noticia adentro y fue y se lo contó a todo el mundo. Ahora, permítame mencionar algo sobre lo que debemos hacer nosotros cuando Cristo nos sana de nuestra lepra. Nosotros ya no tenemos que quedarnos callados porque el Señor Jesucristo está en el cielo y ya los enemigos no pueden hacer nada con él. ¿Qué hacemos nosotros cuando reconocemos que teníamos la lepra del pecado? Estamos en camino de muerte pero cuando recibimos a Jesús Él murió para que nosotros pudiéramos ser libres. ¿Qué hacemos? ¿Decimos algo o nos quedamos callados? Vuelvo otra vez a la historia de los gadarenos. La Biblia nos dice que estos hombres eran salvajes. Tenían cadenas que habían roto muchas veces. Estaban babeando. soltaban alaridos. Es decir, eran más como bestias que como seres humanos. Y el Señor Jesucristo sanó a los dos individuos que tenían este grave atormentamiento por parte de los demonios que los poseían. Legión se llamaban los demonios. Entre 3.000 y 5.000 soldados eran los que eran una legión romana y estos hombres estaban poseídos. Por eso estaban desquiciados. Parecía que no tenían uso de razón. Ahora, lo interesante es que cuando Jesús sanó a estos, los demonios que estaban en los hombres le dijeron a Jesús, por favor, no nos mandes fuera de esta región. Mándanos aquellos cerdos que están allá. Ahora, ¿por qué pidieron los demonios ir a los cerdos en vez de que Dios los sacara de esa región? Porque ellos sabían que si podían poseerse de los cerdos, que iban a poder despeñar a los cerdos para que se ahogaran en el lago y entonces los dueños de los cerdos le iban a pedir a Jesús que se fuera de aquella región. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Por la pérdida económica de los cerdos que se habían despeñado y habían caído al mar, fue una gran pérdida económica para los judíos que estaban criando los cerdos y eso estaba prohibido por la ley de Dios. Ellos le dijeron a Jesús, mira, tienes que irte de aquí porque tú has causado una gran pérdida económica, no te necesitamos por acá. Y entonces el endemoniado como dice aquí en Marcos 5 y el versículo 19 le dijo a Jesús, ay, en realidad un evangelio dice que era un endemoniado, otro evangelio dice que eran dos, parece que uno era un poco más endemoniado que el otro y por lo tanto se enfatiza ese, pero los hombres querían ir con Jesús, dicen queremos seguir escuchando palabras de vida y el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo les dijo, no, no pueden ir conmigo, vuelvan a su casa, vuelvan a los suyos y cuéntenles las grandes cosas que Dios ha hecho con ustedes. Cuando nosotros hemos sido sanados de la lepra espiritual será nuestro gran privilegio anunciarlo al mundo para que otros puedan tener la misma experiencia, el toque de Jesús. Ahora, hablemos de un punto más antes de terminar. En el deseado de todas las gentes, página 231, encontramos un detalle muy interesante. El hombre que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra. El mortífero veneno impregnaba todo su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir que su maestro le tocase porque el que tocaba un leproso se volvía inmundo pero al poner su mano sobre el leproso Jesús no recibió ninguna contaminación. Cualquier otra persona que hubiera tocado al leproso le hubiera hubiera sido inmundo pero el Señor Jesucristo tocó al leproso y el Señor Jesucristo no quedó inmundo, no se contaminó porque la Biblia nos dice que en Jesús no había pecado. Alfred Edersheim judío convertido al cristianismo en su obra monumental La vida y los tiempos de Jesús el Mesías se refirió a varios rabinos de antaño que se refirieron al Mesías como el leproso es decir algunos eruditos se referían al Mesías como el leproso probablemente esto se debe al hecho de que en Mateo Mateo 8 17 dice que Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias ahora lo notable es que la palabra hebrea que se traduce yaga como mencioné 59 veces en Levítico 13 y Levítico 14 es la mismita palabra hebrea que se traduce azotado en Isaías 53 4 y herido en Isaías 53 y el versículo 8 y es muy interesante que en la vulgata latina la versión latina de la Biblia dice nosotros le tuvimos por leproso herido de Dios es decir Jesús tomó nuestra lepra sobre sí pero él no tenía ninguna lepra propia Jesús era el puro inmaculado Mesías sin mancha de pecado el que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser hallados justicia de Dios en él como dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios el capítulo 5 y el versículo 21 ahora mis queridos amigos y hermanos hemos estudiado en cuanto a una enfermedad peor que el COVID-19 que es la lepra espiritual es una enfermedad mortal es una enfermedad que si nos quedamos con esa enfermedad vamos a perecer no solo físicamente sino que vamos a perecer eternamente pero el Señor Jesucristo nos ha ofrecido un camino de escape vamos un momento al huerto del Getsemaní a donde Jesús fue para su pasión tres veces el Señor Jesucristo le rogó a su Padre mientras sudaba grandes gotas de sangre le decía Padre si puede pasar esta copa de mí que sea así pero que no sea hecha mi voluntad sino tu voluntad es decir el Señor Jesucristo agonizaba porque en esos momentos el Padre estaba colocando sobre Jesús todos los pecados de la raza humana aunque los pecados no eran de él fueron colocados sobre él nosotros le tuvimos por herido de Dios dice en Isaías el capítulo 53 el Señor Jesucristo nos dice la Biblia tomó los pecados de toda la raza humana pero nosotros tenemos que venir a Jesús como el leproso que dijo tú puedes limpiarme Señor tenía fe y confianza de que Jesús podía hacerlo para beneficiarnos nosotros de lo que cargó Jesús en el huerto del Getsemaní nosotros tenemos que manifestar fe en él tenemos que recibirlo como nuestro salvador personal y de esa manera el Señor Jesucristo sanará nuestra lepra seremos nuevas criaturas que gran promesa ha hecho el Señor Jesucristo de sanar la más mortal enfermedad que ha existido jamás la enfermedad del pecado ahora mis queridos amigos y hermanos el Señor Jesucristo ha hecho la provisión pero la pregunta clave es si yo me voy a apropiar de la provisión que hizo el Señor Jesucristo la Biblia nos dice que Jesús vive siempre para interceder por nosotros la Biblia dice que si hemos pecado abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo Jesús está esperando que nosotros clamemos a Él para que Él nos sane de esa terrible lepra esa lepra del pecado esa lepra espiritual que nos carcome no solamente por fuera sino que nos carcome por dentro la pregunta clave si nosotros vamos a recibir la provisión que ha hecho Cristo Jesús si lo vamos a recibir como nuestro salvador personal si vamos a manifestar fe en Él y decir Señor yo soy un miserable pecador yo soy una miserable pecadora Señor Jesús socórreme ayúdame sáname de la lepra espiritual el Señor Jesucristo nunca pasará por alto una oración así el Señor Jesucristo si clamamos a Él en el instante como el caso del leproso en el instante el Señor Jesucristo responderá a nuestra plegaria y nos sanará de la lepra espiritual así que mi pregunta clave es vamos nosotros a decepcionar a Jesús vamos a morir en nuestros delitos y pecados o vamos a recibir por fe a Cristo nuestro salvador personal para que el Señor Jesucristo nos sane de la lepra del pecado y podamos algún día salir volando libres en medio del universo de Dios para nunca más tener que batallar con el pecado la decisión está en la mano de cada uno de nosotros